cómo han estado bienvenidos en esta ocasión como algunas de mis amigas ya se dieron cuenta que que regresé a hacer joyería tejida de crochet entonces ya empezaron a salir los pedidos de joyería tejida y les voy a mostrar qué voy a hacer voy a hacer unos aretes pueden ser pues de dos colores como en este que les voy a mostrar cómo se hace les voy a hacer este este rete el par de la pareja de este otro arete sí pero si ustedes quieren pueden hacer un solo arete un solo color como estos negros que tengo aquí se ve un poquito oscuro pero bueno este negro puede ser o bien estos como los que tengo aquí que tienen dos colores entonces para utilizar dos colores primero vamos a hacer dos y aquí ya tengo dos pegaditas que son las otras dos que voy a utilizar la pareja y les voy a mostrar cómo se hace entonces este es este es un tejido bastante sencillo solamente que posee la aguja muy pequeñita y el estambre o la hilaza en esta ocasión estoy utilizando hilaza número 20 omega de algodón si hay 20 10 30 y eso implica el grosor la 10 si no me equivoco es un poco más gruesa la 20 es la intermedia y la 30 es todavía más delgadita si no me equivoco si me equivoco después se los pongo en los comentarios entonces vamos a hacer primero 44 cadenas 1 2 3 4 insisto este tejido no es complicado lo único complicado es manejar este tamaño tan tan delgadito bien entonces son cuatro y cerramos para hacer un pequeño una un circulito ahora vamos a hacer tres hacia arriba tres cadenetas y buscamos el centro de nuestro círculo para hacer el primer pilar vamos a hacer dos pilares dos pilares y así vamos a terminar nuestro primer pétalo vamos a hacer cinco pétalos de la misma manera entonces son uno y dos pilares y vamos a tener una dos tres tres este una cadenita de tres eslabones vamos a buscar nuestro en centro de nuestra de nuestra flor y vamos a cerrar ya tenemos el primer pétalo de acuerdo vamos a hacer cuatro más queremos hacer cinco pétalos una flor de cinco pétalos bien ya hicimos nuestros cinco pétalitos vamos a terminar el último y aquí donde terminamos el último si vamos a sacar ahora nuestras cadenas bien vamos a hacer alrededor de 12 cadenas vamos a contar 12 cadenas a partir de aquí y ya que tenemos nuestras dos cadenas hechas vamos a luego luego hacer el centro de nuestra siguiente flor si vamos a contar 123 cadenas y en donde empezamos a contar vamos a hacer el círculo sí y vamos a hacer una dos tres cadenas y volvemos a hacer nuestra flor la intención es que nuestros nuestros flores queden así como estas que están pegadas ven bueno no están pegadas están están este tejidas juntas entonces la intención es que nuestros flores queden así como estas y una vez que las tenemos así juntitas ya podemos darle forma o poner unas en medio de otras aquí están las dos azules y las dos color color piel o la de cara color carne o dicen que eso es un poco racista sí es cierto a ver el color que aquí no es que aquí es un color beige bueno esto es color como cremita vale entonces hacemos nuestras nuestras florecitas y ya podemos ponerlas en un arillo o bien podemos seguir el mismo color y ponemos incluso la parte de del arillo este decorando la primera flor entonces bueno estas son algunas ideas incluso si quieren y aquí les voy a mostrar porque va a ser un conjunto si quieren pueden hacer también el collar aquí yo le pongo algunas perlitas algunas cuentas de cristal o de de alguna otra cosa este madera lo que quieran lo que tengan a la mano incluso si les rompe alguna pulsera pues les recomiendo que reutilicen las cuentas y aquí yo estoy haciendo un collar tejido con cuentas y es que las cuentas le proveen un poquito de peso al collar y hace que no esté volándose o que que tenga una bonita caída y eso lo hace bastante bonito entonces pues bueno esta es mi idea ojalá les guste voy a terminar de hacer mi florecita para terminar de montarla entonces este y les muestro un momentito más recuerden que me pueden seguir en redes sociales en en instagram en youtube en mi blog blog detallefeminino.com me pueden seguir en qué más tiktok me pueden seguir en en pinterest me pueden seguir en donde más tengo creo que también tengo en snapchat bueno en varias redes sociales tengo presencia entonces ojalá que les guste probablemente en alguna de las redes sociales ponga ya el juego como se se lo he puesto y pues espero que les guste voy a terminar mi florecita les voy a mostrar como se van juntas y ya terminé entonces estamos haciendo la última la última la última cadena para poder cerrar nuestro tejido bien vamos a mostrárselos bien ok ahora vamos a ponerlas como entrelazadas una y luego otra si se dan cuenta aquí puse azul y color cafecito azul color cafecito entonces vamos a hacerlo igual azul cafecito azul azul cafecito azul y vamos a darle forma a nuestro otro pendiente así se ve el tejido de coqueto verdad y pues les enseño la otra para que vean como se ven juntas entonces espero que esta idea les haya gustado y nos invito a que me sigan en blog detallefemenino.com y pues ponganme like si les gustó compartan denme algunas ideas y este si tienen algún reto pues con gusto lo acepto vale este nivel de tejido yo considero que es medio no es complicado es solamente cadenas y pilares y entonces por eso está etiquetado este video como medio sobre todo por el tamaño del hilo tienes que tener ya una puntada un poco más uniforme para que quede pues uniforme tu tu arete tu collar si entonces bueno si les gustó pues ponganme un like compartan, denme alguna idea y saludos y suerte en todos sus proyectos hasta luego